Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El más reciente índice de perfección de la corrupción. La transparencia internacional muestra a Honduras como una de las naciones con puntuaciones más bajas, junto a otros dos países más. Regiones con las caídas más significativas en los últimos años. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras, que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo, en el índice global de la impunidad. Se profesa a altos volúmenes la premisa anticorrupción. Y así cabe resaltar que elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público resultó una misión imposible para el oficialismo. Pues si bien recordamos, la elección de las antes mencionadas surgió a través de una comisión permanente integrada por nueve diputados. Un inamovible fiscal con ceguera de justicia y la gaveta inundada de casos de impunidad, mientras que Argueta se mantiene en una trinchera, resguardando el fuerte de la Corte Suprema de Justicia del país hondureño. Castellanos participó en un foro internacional de estructuras criminales de la captura del Estado y durante su intervención insistió en que Chinchilla y Argueta, un par de funcionarios ligados a la red criminal, presentando quienes han encabezado los dos órganos encargados de investigar, perseguir y condenar el delito. Sin miramientos, afirmó que este dúo de impunidad encabezado por Chinchilla y Argueta, los hombres al frente de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia han servido como tapadera de la corrupción y el narcotráfico. No obstante, desde Sociedad Civil, el criterio es totalmente diferente y sostienen que la atribución de estar investigando a exfuncionarios no es competencia legislativa. Fantástico, el Consejo Nacional Anticorrupción denunció al exfiscal Óscar Chinchilla en la tasa de seguridad. Denunciamos toda la estructura hace menos de un año. Así que, bueno, estamos contentos de escuchar que exista investigación, que se presente en requerimiento fiscal, que se judicialicen las causas, pero básicamente al tenor de la ley. A tan solo dos días de haber cumplido con el tiempo de su cargo, Óscar Chinchilla abandonó el país con rumbo a Nicaragua. Hasta el momento no existe ninguna acción en su contra. Los cuestionamientos ya surgen y la duda incrementa. ¿Podría actuar el nuevo Ministerio Público contra su addirector, Óscar Chinchilla? La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, señaló que el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, son el dúo de la impunidad en Honduras. Dicha indagación desarrollada por nueve congresistas fue bien vista y analizada por las ahora nuevas autoridades del Ministerio Público, quienes ya aseguran, siguen la pista del primer avance. Las líneas de investigación, en efecto, la comisión llevó un paquete en el que lo involucra en una línea de investigación y eso pues ha sido turnado para que se hagan las investigaciones necesarias. El Ministerio Público no va a frenar ninguna investigación, eso lo tenemos muy claro y, de igual manera, vienen más requerimientos para poder nosotros luchar contra la corrupción. Según diputados, son al menos los cinco tipos penales por los que debería imputarse la Chinchilla, valorando la acción y la omisión como participación en los ilícitos. La funcionaria refirió que las naciones latinoamericanas se han visto embestidas por la corrupción e impunidad afianzada desde lo que denominó primera casa de cada país de la región. En ese sentido, mencionó como ejemplo, son muchos los mandatarios que han sido señalados y procesados por corrupción y lavado de activos. Castellanos no terminó su intervención sin recordar a los ex gobernantes hondureños implicados en dicha corrupción impune durante todos estos años. La tarea de investigar compete al Ministerio Público. Que el Congreso Nacional se dedique a legislar. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador concedió la extradición del hondureño Suárez Ramírez. Hace una semana, la entrega ocurrió en la frontera Amatillo. Fernando Suárez es acusado del delito de uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos. En 2022, Fernando Suárez Ramírez fue capturado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador cuando pretendía salir en un vuelo hacia España, con escala en Panamá y así evadir a la justicia. Este 22 de julio, el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, anunció una noticia de alto impacto. La Cancillería ha recibido una notificación de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador concediendo la extradición de Fernando Josué Suárez Ramírez a Honduras. Suárez, señalado por el Ministerio Público como el presunto responsable de delitos graves como el uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos, está a punto de ser devuelto a enfrentar la justicia. Las autoridades no han perdido tiempo. Sánchez informó que se ha iniciado de inmediato las coordinaciones con Interpol y las autoridades salvadoreñas para concretar el traslado de Suárez. El señor Suárez estará haciendo, ya fue concedida su extradición, vía aérea lo estaremos extrayendo al señor Suárez para que enfrente los cinco cangos que penden sobre él. Sus conocimientos y posibles confesiones podrían tener repercusiones devastadoras para miembros destacados de los partidos nacional y liberal. A pesar de la magnitud del caso, muchos de los implicados, figuras prominentes del nacionalismo y el liberalismo hondureño, aún disfrutan de la impunidad, favorecidos por la expulsión del ente que estaba detrás de las investigaciones. El abogado Suárez Ramírez tenía el control de las fundaciones Dibatista y Todos Somos Honduras, según el expediente investigativo. También fue el principal socio del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalá. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Suárez Ramírez, de manera fraudulenta, se apoderó de ambas fundaciones para la desviación de 282 millones de lempiras y fungió como su apoderado legal. En noviembre de 2018, Suárez se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales, ofreciendo colaborar con la justicia. Fue puesto bajo custodia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Durante su testimonio, reveló que el exmandatario Juan Orlando Hernández y su difunta hermana Hilda Hernández habían creado una red criminal que saqueó diversas instituciones del Estado. En julio de 2017, Gianni Rosenthal, actual presidente del Partido Liberal, se declaró culpable por participar en transacciones monetarias de propiedades derivadas del tráfico de drogas y en particular de los cachiros. Una de las organizaciones criminales más poderosas de Honduras fue juzgado y sentenciado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York con una pena de 29 meses de cárcel. Como parte del mismo caso, también fueron acusados Gianni Rosenthal, exministro de inversiones en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, y el banquero Jaime Rosenthal, quien murió en 2019. Tanto Gianni como Gianni se declararon culpables de los cargos que se le imputaron y cumplieron sus penas de cárcel. Antes de volver a Honduras, en 2021, Gianni Rosenthal se presentó de nuevo como candidato a la elección presidencial para el Partido Liberal sin que sus antecedentes penales lo prohibieran y sin ser perseguido por la justicia hondureña a nivel penal. Sin embargo, la familia tenía abierto un proceso de privación de dominio de bienes de origen ilícito. En septiembre de 2019, la mayoría de los bienes de Rosenthal pasaron a manos del Estado. En aquel entonces, la resolución del juzgado de privación ordenó el traspaso de 34 bienes, siete empresas y diez cuentas bancarias. El fallo de la Corte de Operaciones de los Penales favoreció a los Rosenthal. Se aperturó en este diente, en este diente se personan los interesados, en este caso el cuerpo de abogados que representan a la familia Rosenthal, y de ahí en adelante empezamos a hacer una identificación exhaustiva de todos los bienes que fueron puestos a disposición, los bienes que ya no están en administración de Bavi y los bienes que sí están en administración de Bavi que serán entregados gradualmente hasta que concluyamos este proceso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.